Ya. Sanatorio de Agramonte a 25 de junio del 2016. Empezamos las grabaciones en grupos de diferentes versiones. ¡Hablan en aquí! ¡Hablan en aquí! ¡Hablan en aquí! ¡Hablan en aquí! ¡Hermano Alcarna! ¿Quieres hablar conmigo? ¿Tú ya me conoces, verdad? ¿Sabes que este es el cuarto año que vengo? ¿Sabes que este es el cuarto año que vengo? ¿Sabes que este es el cuarto año que vengo? Andad desde el sanatorio, acercaros a este grupo. ¿Cómo te llamas? Dime tu nombre. ¿Cuál es el cuarto año que vengo? ¿Sufría mucho? ¿Por qué no quieres subir a la luz? ¿Sabes que estáis muertas? ¿Hay muchas almas cerca de ella? ¿Con qué año falleciste? ¿Cómo te llamas? ¿Te molesta que te pregunte? ¿Estás en pena? ¿O te encuentras bien? ¿Cómo se llama tu mejor amiga? ¿Cómo se llama tu mejor amigo? ¿Estáis juntos? Si estás aquí, haz un ruido. Repito, si estáis cerca de mí, haz un ruido. ¿Eras militar? ¿Republicano o de franco? ¿Eras militar? ¿Estás en寿司? ¿R mate? ¿Eras・ rehabilitacja? Repito, ¿era republicano o era de franco? ¿Cómo se llamaba el cura de esta capilla? ¿Tienes miedo? ¿Eres feliz? ¿Cómo se llamaba el cura de esta capilla? ¿Cómo se llamaba el cura de esta capilla?